bienvenidos a una nueva edición de inspe net news estos son los titulares más resaltantes del día de hoy chevron aumenta la producción en el campo petrolero más grande de eeuu grupo testec y waygate technologies organizan workshop de transformación digital en mdt proyecto de parque eólico marino japonés gita shushibiki nada comienza a reunir al equipo de construcción huyana dice que su precio de producción petrolera es el más bajo del mundo una vez conocidos los titulares estas son las noticias chevron aumentará la producción en el campo petrolero más grande de eeuu chevron corporation elevó su objetivo de producción en el campo petrolero más grande de américa del norte en una señal de que el equipo estadounidense está respondiendo al crudo a 100 dólares el barril a pesar de las crecientes presiones de costos y la escasez de equipos chevron producirá el equivalente a 725 mil barriles de petróleo diario en la cuenca de pérmico este año un aumento del 15 por ciento desde 2021 dijo la empresa en una presentación para inversores el viernes eso es más que el plan anterior de un aumento de 10 por ciento en la región el segundo mayor perforador de eeuu se une a continental research in si es corporation y matador research ceo para completar y señalar planes de impulso en la producción de esquisto en medio de precios altísimos del crudo y del gas grupo testec y way technologies organizan workshop de transformación digital en ndt el grupo testec y way gay technologies realizarán un workshop de transformación digital en ndt este 10 de mayo del 2022 dirigido a ingenieros y técnicos este evento es organizado por wadner romano nivel 3 de la asnt de way technologies de brasil alejandro henweis senior sales manager de way gay technology y andreina peña gerente comercial del grupo testec es importante destacar que el grupo testec es el nuevo distribuidor de way gay technologies en perú con innovadores equipos y dispositivos que marcan la transformación digital en ultrasonido e inspección visual remota que permiten una optimización de las inspecciones además de ahorrar tiempo y dinero proyecto de parque eólico marino japonés kitashushibiki nada comienza a reunir al equipo de construcción pentan ocean construcción de japón ha seleccionado para la construcción de cimientos de turbinas eólicas y obras de ingeniería civil marina para el proyecto del parque eólico marino kitashushibiki nada y una construcción que fue seleccionada para el puerto base de las operaciones y el mantenimiento del parque eólico dijo la empresa en febrero 2017 el gobierno de la ciudad de kitashu seleccionó al consorcio kudin mirai energy kudin corporation okutaku renewable energy j power y seibu gas para construir el proyecto shibiki nada penta ocean construcción dijo que los preparativos para este proyecto ya están en marcha con el objetivo de comenzar la construcción dentro del año fiscal y se espera que el parque eólico entre en servicio en el 2025 guiana dice que su precio de producción petrolera es el más bajo del mundo el secretario de relaciones exteriores de guiana robert perso aseguró que el precio de producción petrolera del país es el más bajo del mundo por lo que es capaz de producir combustible y desarrollar carbón de manera simultánea nuestro costo de producción por barril es el más barato del mundo afirmó perso durante el foro de finanzas de guiana 2022 perso aseguró que el objetivo del gobierno guyanés es explotar estos recursos de petróleo y de gas de una manera en que se satisfaga la protección del ambiente nosotros no subvencionamos la exploración pero nuestro deseo es asegurar que nuestro desarrollo petrolero y del gas sea consistente con nuestro compromiso internacional con el ambiente índico perso hasta aquí las noticias de hoy los invitamos para una próxima edición donde traeremos lo más actual y novedoso del mundo en la industria y la tecnología pendientes y en contacto si quieres conocer este y otros contenidos solo tienes que visitar inspenet.com inspenet red de conocimiento y visión profesional